Si hoy, mañana o cualquier día se aprueban las reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema, de inmediato se jubilarían unos 10.000 docentes, porque se reduce de 65 a 55 los años de edad biológica que puedan retirarse de manera voluntaria. Ese es, entre otros, los beneficios que contemplan las reformas a la ley del 2012, que afectó más bien a 8.000 profesores que ahora se les devolverán los derechos inculcados por la Administración Nacionalista. Ganan los compañeros que ya están en edad de retiro, ganan los docentes como mi condición, que vamos a trabajar por más de una década más para podernos jubilar, y van a ganar también los profesores que están ingresando al sistema, porque van a tener estos beneficios, pero también van a ganar los profesores que ni siquiera se han graduado de la universidad y que han ingresado al sistema, pero sobre todo van a ganar los niños, porque vamos a rejuvenecer nuestra planta docente. Tenemos docentes que ya rebasan los 60 años de edad, que con la ley actual no se han podido jubilar, y que con esta reforma automáticamente se van a jubilar. Esa acción de jubilar a estos compañeros que ya tienen varios años de servicio, algunos superan los 30 años de servicio, estos compañeros se van a poder jubilar con más del 100% de su jubilación, pero nos va a permitir rejuvenecer nuestra planta docente y eso va a generar un impacto positivo en la calidad de la educación. Además se incluirá el pago de unos 400 mil lempiras por cada docente, que ampliará su cobertura y le beneficiará en otros aspectos. Sin duda que se alcanzarán estas reformas que le ocasionarán un fuerte impacto económico al imprema, que también tiene que cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional del Poder de Justicia de pagar unos 1.400 millones de lempiras en base a las 60 rentas en vida a 14.000 jubilados que tendrán la opción de retirarlos o no. Por ahora, la nueva ley tendrá una erogación anual de unos 1.000 millones de lempiras. Sí tiene un impacto, naturalmente el impacto es de aproximadamente 1.000 millones de lempiras al año. Esos 1.000 millones de lempiras al año son aumentos de cotizaciones que va a hacer el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Finanzas, ya tenemos el dictamen favorable, ya lo entregaron. Esas cotizaciones las va a hacer el Estado. Es decir, estamos reformando la ley a favor de los maestros y maestras a nivel nacional y quien lo está pagando es el Estado y no los maestros como pasó en el 2012 que a ellos fue a los que se les subió su tasa de cotización y a quienes se les hizo pagar por la reforma. Los activos económicos que respaldan al imprema superan los 64.000 millones de lempiras, lo que significa que es una institución muy sólida. Desde Pegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.